Host es una película dirigida por Rob Savage. En esta película de terror vamos a encontrar a unos amigos que se juntan mediante la aplicación Zoom y es aquí donde ciertas cosas raras comienzan a pasar cuando una entidad maligna se interpone. Esta película es única por diferentes razones. La primera es que pasa demasiado rápido y dura 54 minutos y nos mantiene expectantes en lo que va a suceder en cada momento por lo cual la película no se siente tensa. Por otro lado está realizada en este año y tan solo tardó 12 semanas en concretarse y para los escasos filmes que salieron este año esto se podría decir que ya es algo. Durante la película se ve todo desde la perspectiva de los personajes. Cabe destacar que esto es algo que ya se hizo antes, es un recurso ya utilizado. Es decir, una cámara desde el punto de vista del personaje nos recuerda a filmes como Unfriend o Wreck dado que son películas de tipo found footage o material encontrado. Así que si les gusta este tipo de películas puede que les guste Host. Y ahora un aviso importante, si es primera vez que estás viendo estos vídeos, suscríbete. ¡Lo haré! Y si te suscribes te vas a ganar lo que hay adentro de esta caja. Vamos, sé que quieres, todo el mundo quiere lo que hay en la caja. ¡La caja! ¡La caja! Y si quieres comentar algo bonito, mejor. Ahora sí, continuamos con el vídeo. En cuanto a la historia, ésta transcurre en tiempo real, con nulos o escasos cortes, por lo que nos mantiene expectantes en lo que va a suceder en cada momento de la película. Con respecto a la actuación, ésta está muy bien lograda, dado que el director apostó en gran parte de la película por las improvisaciones para que las actuaciones puedan verse lo más natural posible. En algunos momentos, a pesar de contar con un guión, se puede ver reflejada esta, entre comillas, naturalidad al momento de actuar de los personajes. Y siguiendo con la línea de estos momentos, éstos recuerdan un poco al filme Actividad Paranormal en algunas escenas, como por ejemplo, puertas que se cierran de repente, cosas que se caen, etc. Esto puede tener dos resultados posibles. La primera, asustarte si sos una persona que se asusta fácilmente, o muy por el contrario, si sos una persona que ya tiene terreno en este tipo de películas, te podrán parecer predecibles algunos momentos de ésta. Si bien, todos los factores que juegan en la película, como objetos que se mueven, puertas que se cierran, y un espíritu que anda acechando a unos amigos, terminan siendo como un típico cliché de una película de terror, terminan siendo un producto bastante decente, dado que las actuaciones son convincentes. El ambiente se siente como una auténtica charla entre amigos. Además de que cualquiera del público puede sentirse identificado en cada momento de la película, o por lo menos en alguno en específico. Finalmente, diría que los efectos, la edición y las actuaciones son un factor positivo dentro de la película. Sin embargo, diría que faltó explorar un poco más el tema de la entidad que aterra a los protagonistas. Pero a pesar de esto, la película logra brindarnos una perspectiva atrayente de lo que vemos desde una cámara, una cámara de una computadora, que es algo bastante bueno, dado que se siente como algo natural, sacado de lo cotidiano. En fin, Host es una película que te asustará por Zoom, y si no lo hace, al menos te hará pasar un buen rato. A esta película le doy un 6 sobre 10. No es lo mejor del terror, pero de por sí es entretenida, y como ya dije antes, puedes sentirte dentro del ambiente, dado que refleja los tiempos que estamos viviendo. Y esto es todo por ahora, suscríbete si aún no lo estás, y mira el resto de los videos que podrían interesarte. Yo soy Jorge Todd, hasta la vista. Hasta la vista, baby.